De manera unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró inadmisible, inadmisible que se postergue el juicio, ¿por qué? Por el recurso que había presentado la defensa del endoscopista que terminó siendo determinante para la muerte de nuestra compañera Débora Pérez Volvin. Por cinco votos contra cero, la Corte Suprema de Justicia dijo el recurso es inadmisible y ordenó que el juicio que estaba previsto para esta semana comience lo antes posible. Vamos a tomar contacto con el abogado de la familia de Débora Pérez Volvin, Diego Pirota, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cuándo debería empezar el juicio finalmente? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, la Corte en el día de hoy rechazó de manera unánime el juicio, si me preguntás en fechas, el tribunal había dispuesto que una vez que la Corte resolviese esto, si lo resolvía antes del 12 de julio, la fecha de inicio sería el 22 de julio. El 22 de julio es el día de comienzo de la feria judicial, por lo tanto, esa es formalmente la fecha que hoy está establecida. Si te toca una opinión personal, creo que esa fecha, cuando el tribunal hace tres días dispuso que se celebrase, no creo que haya sido una fecha pensada en concreto para que dé inicio verdaderamente el juicio. Creo que fue una fecha puesta en el calendario, pero no pensada, porque así como no estaba pensado que ayer comenzase el juicio porque no se había convocado a testigos para declarar, pese a que 24 horas antes se lo suspendió, creo que la fecha del 22 de julio habrá que saber por parte del tribunal si realmente tenía pensado y considerado hacerlo o simplemente la fijó para poner una marca en el calendario. Si bien ha pensado, doctor, que puede ser... Por lo tanto, habrá que esperar los siguientes actividades. ¿Es difícil que sea antes de esa fecha, considera usted, por su experiencia en este tipo de cuestiones? No, no, el juicio, para que te des una idea, en octubre estamos en condiciones ya para que en noviembre de inicio, ya formalmente se habían terminado todos los pasos en octubre del año pasado, esperamos noviembre o diciembre tener inicio de juicio. Desde ahí para acá todo lo que pasó, que es responsabilidad del tribunal, han sido dilaciones procesales y excusas como esta del tribunal para no iniciar el juicio. Por lo tanto, si te tengo que hablar de mi experiencia, te digo, el juicio debería haber arrancado ya hace seis meses atrás. No arrancó por circunstancias, digamos, dándole una apariencia de alguna cuestión procesal, que han sido todas dilaciones, responsabilidad del tribunal exclusivamente, por lo tanto, no puedo darte esa certeza de cuál es la fecha de inicio. Solo te digo que todos los obstáculos que fue ponido el tribunal se fueron venciendo. La corte acaba de vencer el último obstáculo y estamos en condiciones de que dé inicio el juicio. Usted cuando salió este fallo del tribunal que debía comenzar el juicio, fue lapidario respecto de los motivos por los cuales decidieron postargarlo. La Corte Suprema de Justicia, evidentemente, sigue esta misma línea, lo considera inadmisible, porque además es una resolución muy corta, muy corta, pero muy contundente a su vez. Dicen que no hay ninguna manera. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando... No, porque cuando se hacen mal las cosas, cuando un juez dicta una resolución fallando en contra de lo que marca la norma, que es lo que acá pasó, por eso fue tan escandaloso lo que pasó el día viernes, que un juez dicte una resolución contrario a lo que el procedimiento establece, entiendo que esa también es la razón por la que la Corte inmediatamente toma cartas en el asunto y pone las cosas en su lugar sin ninguna dilación, porque lo que pasó cuando el doctor Anzuategui suspendió el juicio no fue jurídico, no son razones que estén en el código, en la norma. La fiscal de juicio, digamos, la fiscal, no nosotros que tenemos un interés particular, la representante del Estado entendió que el juicio debía iniciar, cuestionó también esa decisión del tribunal, y la Corte hoy puso las cosas en el lugar que corresponde, dejando todo tipo, barriendo con todo tipo de artilugios que hayan inventado para que esto no suceda en el inicio. Técnicamente, ¿es la fiscal, son ustedes? ¿Quién fue a la Corte? ¿O es la Corte la que automáticamente toma esta decisión? No, no, la Corte ayer, en el día de ayer, pensá que el día jueves fue una defensa decirle al tribunal, la defensa del endoscopista, decirle al tribunal que iba a presentar un recurso de queja. Por eso el juez, por esa mención que le hace el defensor, frenó el juicio y dijo, el lunes no empieza el juicio. Bueno, el día de ayer, la defensa fue y presentó un recurso de queja pidiendo que le concedan una probation. La Corte hoy resolvió rechazar eso. ¿Pero por qué resolvió hacer esto? Porque la Corte siempre hace esto. La Corte siempre dice que no procede la probation para casos de homicidios culposos cometidos por un médico. Bueno, intentaron ir a la Corte y la Corte le cerró el recurso, solo que la cuestión antijurídica que accedió en que el juez suspenda el juicio por este recurso que aparentemente estaba pendiente y la Corte hoy ya cerró toda posibilidad de discusión. Yo supongo que a usted mucho menos que a nosotros. A nosotros no nos sorprende este tipo de artilugios. A usted no le debe sorprender porque quizás es moneda corriente, se hace cualquier cosa, aún esto que está contraderecho, como decía usted, para tratar de dilatar las cosas o ir para adelante como se pueda. Bueno, por suerte, en este caso, la Corte dice no, esto debe empezar ya. Lo que quiero preguntarle es, ¿podemos imaginarnos que algo parecido pueda suceder de acá al efectivo comienzo del juicio? ¿Que pueda volver a postergarse? Mira, la causa tiene 16 meses. De los 16 meses duró 4 meses la investigación del doctor Carlos Bruniari y la fiscal Oliveri, que han hecho una investigación incuestionada por las defensas inclusive. Porque no es que se ha discutido que el juez de instrucción intervino en la causa, hizo mal las cosas, ni la fiscal. La Cámara del Crimen, otros 3 jueces resolvieron confirmar esa investigación. Elevaron la causa a juicio en 7 meses, prácticamente. Lista para que se haga el juicio oral. Hace 8 que estamos esperando que le pongan fecha de inicio. Imagínate lo que yo estoy diciendo. Con la investigación terminada, con todos los órganos habiendo intervenido y viendo el expediente y diciendo que las cosas estaban bien hechas. Viene a la etapa de juicio. La Cámara de Casación también intervino. Tres jueces vuelven a decir que la aprobación en este caso no correspondía, vuelven a rechazar los pedidos de la defensa. Ahora la Corte. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno puede esperar que la defensa haga planteos, pida. No hay ningún problema. El Código le permite pedir cosas. El problema es cuando los jueces no hacen bien las cosas. Acá tuvimos 8 jueces que han hecho bien las cosas sin contar a los 5 jueces de la Corte el día de hoy. Y un magistrado que hizo mal las cosas. ¿Qué imagen nos queda como ciudadanos a vos, a mí, a la gente de la calle? La justicia no funciona. No me voy a poner a defender a la justicia porque no es mi lugar. Pero acá intervinieron 8 magistrados haciendo las cosas bien más 5 de la Corte. 13 magistrados haciendo bien las cosas y uno que hizo mal las cosas y la imagen que nos queda es que todo se demora por ese 1. ¿Qué es lo que pasó acá? Una última... Pero bueno, es muy fuerte. Es muy fuerte la verdad y es muy fuerte el derecho que tenemos a que el juicio se inicie como para que la mala actividad de un magistrado que dicta sentencias contra la ley impida que esto se lleve a cabo. Por eso la Corte resolvió en el día de hoy, estimo yo. La Corte específicamente en ningún momento le pide que en el plazo de 48 horas, 72 o 24 pongan fecha de inicio. En general, ¿en cuánto tiempo podríamos saber o el Tribunal tiene que volver o tiene que ratificar aquella fecha en tal caso del 22 de julio? Sí, sí. La Corte no tenía potestad para hacerlo, solo tenía que resolver el recurso por el que se la fue a requerir su intervención. El Tribunal tiene la potestad ahora de poner la fecha. En principio te diría que sea el 22 de julio, pero todo puede pasar con este tribunal.